Muy buenas noches, señoras y señores. Quisiera saludar a los miembros de la Junta Directiva de la Alianza Francesa de Lima, que hoy nos acompañan los señores Juan Mulder, Carlos Vise y Saúl Peña. A nuestros tres destacados invitados, el señor Raúl Vargas, el señor Naguip Churlitsa y el embajador de Francia, el señor Jean-Jacques Bossu, y a su esposa, la señora Pilar Valencia de Bossu. Al cuerpo diplomático presente en nuestro teatro, a mis colegas de la Embajada de Francia y del Colegio Franco Peruano, a todas las personalidades que nos hacen el honor de su presencia y muy especialmente a nuestro fiel y querido público. Es para mí un gran placer y un gran honor aperturar esta noche un rendezvous sobre el tema Tradiciones Gastronómicas, Creación Culinaria y Marketing. Este rendezvous es excepcional por diversas razones. La primera es que contamos con tres prestigiosos invitados, el señor Raúl Vargas, conocido y afamado periodista de RPP Noticias, el señor Naguip Churlitsa, escritor e investigador especialista en comida precolombina, y el señor Jean-Jacques Bossu, embajador de Francia en el Perú. La segunda razón es que la conferencia que vamos a iniciar, la Feria de Productos Orgánicos y el concurso gastronómico a la Bonne Franquette, que hemos presenciado esta tarde, inauguran la segunda edición de la Semana del Sabor, que fue creada a iniciativa del señor embajador de Francia. Muchas gracias, señor embajador, por escoger a la Alianza Francesa para la apertura de este gran evento, cuya madrina es la vicepresidenta de la República, la señora Marisol Espinosa, y cuyos objetivos son a la vez educativos, culturales, gastronómicos y de inclusión social. Una vez más, esta semana representa un lazo entre nuestros dos países. Como se sabe, ambos países tienen en común una excelente y variada gastronomía, y a ambos les gusta hablar de ella también. Y la tercera razón es que esta noche, con mucha alegría, celebramos la vigésima edición de nuestro Estrandevo. Como ustedes saben, hace dos años iniciamos este ciclo de conferencia para incentivar el debate y el intercambio de ideas sobre los grandes temas de la sociedad contemporánea. Gracias a la presencia de grandes expositores como Rolando Arellano, Rafael Loncayolo, Magali Solier, Jorge Bruce, Fernando de Cislo, Fernando Carvalho, Saúl Peña, el padre Gustavo Gutiérrez, Tsevan Todorov, Beatriz Merino, Carolina Trivelli, entre otros, el público ha respondido positivamente. Y nos alegra. Ahora, como es la tradición, en nuestros rendezvous, vamos a presentar el PowerPoint de nuestros invitados. Quisiera agradecer nuevamente al señor Alain Piñar por su preciosa colaboración. Ahora, el PowerPoint. Gracias. En esta foto está mi madre, que hoy tiene 91 años y tiene cero memoria. De esta maravillosa mujer aprendí a cocinar porque tenía un paladar que interpretaba a todos y cada uno de los platos que ella probó en su vida y los ejecutaba mucho mejor que en la calle, en nuestra casa. La gran cocinera del Perú, Teresa Ocampo de Ruso, tuvo un programa en televisión desde que yo era muy niño. Yo corría del colegio para no perderme uno y no dejaba de ir, dejaba incluso de ir a la playa con tal de aprender sus maravillosas lecciones de cocina peruana auténtica. Jean-Jacques Vessault, nuestro embajador y su maravillosa esposa Pilar son los que han hecho posible que esta noche pueda participar yo en esta conferencia sobre la cocina andina y cocina precolombina. Les agradezco de todo corazón. Desde que regresé al Perú por primera vez en 1976 descubrí este puente que separa el mercado de alta clase y el mercado popular andino en el mercado de Chosica que es un mercado que queda en el sótano abajo del nivel del río. Descubrir la cocina andina no fue nada fácil. La mujer de los Andes desconfía tanto del costeño que no comparte sus secretos hasta después de muchos años de conocerte y de que tú logres alcanzar su gran estima. Gracias a ellas es que he descubierto cómo se cocinó antes de la llegada de los españoles en el Perú. El zanqui, el agua y manto, las hierbas aromáticas que se usan en la cocina andina, la maca negra, la maca blanca, el mashua blanco, el mashua negro no son nada nuevo para mí. Desde 1976 en este mercado he tenido la oportunidad de aprender a consumirlos y comerlos nuevamente gracias a nuestras maravillosas caseras. En este mercado, por ejemplo, pude descubrir el poroporo, el pepino dulce, la mashua con su propiedad curativa de hacer al hombre más fuerte, pero infértil transitoriamente, a la maca que te hace fértil permanentemente. Las señoras de los Andes, cuando no quieren quedar en cinta, le dan de comer al marido mashua. En los mercados de Lima jamás vemos mayor variedad de plátanos. Sin embargo, en los mercados andinos yo he logrado descubrir y comer más de 15 variedades de plátanos del Perú. Asimismo, en esta foto podemos ver la cocona, que es ideal para curar la diabetes, el pepino dulce, entre otros frutos que crecen en la sierra. Hace 28 años empecé a ir al mercado de Ñaña, que es un mercado ferial de fin de semana. En este mercado tuve contacto con muchos productos, entre ellos la calabaza. En la foto vemos dos variedades, la blanca, que es la sierra en altura, y la verde, que crece en sierra, pero en ceja de montaña. Si hay algo que me instigó a buscar e investigar la cocina precolombina, fue enterarme que el único libro de cocina escrito sobre la cocina peruana por la condesa de Potosí en el siglo XIX, dice que los indios solamente saben comer papa con ají, la mentira más grande y más discriminatoria de la historia de culinaria peruana. Acá podemos observar los frejoles aderezados con hoja de palta y chincho, y un picante de cinco papas con tres variedades de ajíes del Perú. En tiempos precolombinos se comía todo tipo de carne de cacería y también la alpaca y la llama. En este caso lo que he preparado es un cordero, que es la carne ahora más popular de la sierra del Perú, aderezada exclusivamente con hierbas aromáticas y especies andinas y sin utilizar ninguna sola especie traída de España o de cualquier otra parte del mundo a América. Para mí descubrir las diferentes variedades de papas del Perú no es una novedad. Hace 40 años en el mercado de Chosica ya las caseras van trayendo las papas de acuerdo a las temporadas de que van brotando las diferentes variedades. Lo mismo el mercado ferial de Ñaña. Yo tengo un bloque de televisión en Willax TV donde hago entrevistas. Lamentablemente el alcalde de Chiaclacayo ha maltratado mucho a este mercado de Ñaña ya van tres veces que los ha descartado y desbotado de su lugar y gracias a Willax TV pudimos hacer un especial del mercado de Ñaña el año pasado que salió al aire. Como escritor he escrito una novela que se llama La Matriarca que está basada e inspirada en dos diferentes materiales casandinas que la vida me puso en el camino. Como poeta le he cantado mucho al amor y también le he cantado a la infancia. Lo que yo quiero decir acá es no perdamos el afán de estar permanentemente descubriendo lo que nos rodea y no vivamos de espaldas a nuestra propia gente. Mucha gente no conoce o no sabe de que la fresa es nativa del Perú que la guayaba crece en forma silvestre en la selva del Perú y en el norte del Perú y el tercer postre que tienen acá es una mazamorra de calabaza andina con quinoa como dicen los cronistas todas hechas y endulzadas con miel como con miel se cocinó en la época de los incas. En la sierra del Perú se asocia el consumo de cuy sin embargo la gente en su mayoría ignora que la viscacha y el conejo son parte importantísima de la culinaria andina. En este plato estamos sirviendo un puré de arracacha con una viscacha con una salsa de agua y mantos plato de mi creación. Mi relación con la cocina nace cuando me entero de que la muerte existe cuando yo tenía cinco años. La mejor amiga de mi madre se mató en un accidente de tránsito. En esa época se le ocultaba a los niños la muerte de los mayores y que la muerte existe. Corrí a pedirle a mamá que me enseñe a cocinar. Me dijo que si papá se enteraba me mataba. Era mal visto que un hombre cocine. Le dije mamá cuando llega papá con su carro vamos a escuchar cuando entre en el garaje. Entonces me interesó muchísimo aprender a cocinar porque para mí cocinar es engreír y congregar a los amigos. es mimarlos es regalarles algo de ti y mi curiosidad por el producto andino nace desde que volví al Perú después de estar en el exilio por culpa de Velasco Alvarado que vino con su revolución e hizo que mucha gente huyamos del país. Buenas noches señor Raúl Vargas señor Nayib señor Litsa señor embajador Jean-Jacques Boussou muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación para participar en este vigésimo rendezvous excepcional. Nos sentimos muy honrados con su presencia que da realce y categoría a este evento. Antes de cederles la palabra permítanme presentar el desarrollo de la noche y establecer las reglas del juego como en cada rendezvous. cada uno de ustedes tendrá 15 minutos para presentarnos su exposición enseguida tendremos 30 minutos para preguntas y respuestas con el público las preguntas y las respuestas deben ser breves cuento con todos ustedes para ello en la tercera parte como ya es tradición les haré a cada uno algunas preguntas más personales. Ahora voy a hacer la palabra al señor Raúl Vargas. No hemos podido ver el PowerPoint del señor Raúl Vargas pero nos sentimos muy complacidos con su presencia. muchas gracias señor Raúl Vargas es un honor para nosotros. Buenas noches muchas gracias por esta invitación en primer término y disculpas por no haber dicho una biografía porque estoy entre correrías y correrías mi biografía es correr por todas partes estamos en el aniversario de los 50 años de los radioprogramas así que eso si les podría contar la historia de la radio que hemos estado teniendo. Lo segundo en realidad es que hay otras personas en la otra sala es muy importante que nosotros hablamos fuertemente si se puede disculpe si no pagas. Lo segundo es que en realidad por una serie de malaventuras yo ya no debería hablar de comida debería hablar de dietas en realidad o de cocina franciscana porque esta es una especie de peligroso volver a las andadas la tentación la tentación hubiera deseado haber tenido tiempo suficiente para hacer un recuento de las maravillas y resonancias de la cocina francesa en América Latina y en el Perú aquí por muchos años hubo un señorío de los franceses en el siglo XIX el espacio coquinario por excelencia era el que mostraba apetidosos quesos vinos exaltados carnes aves pollos hiperdices peces langostas es decir el arca de noé trasladada de Francia a estos lares de tan desigual territorio y preñada de influencias locales para los que peinan canas en el enciclopédico referente residía un manual firmado por doña Petrona un autor argentina que dominó y domeñó los gustos en nuestra América llegaron también a nuestras costas dos de los libros más emblemáticos que no por una casualidad son quizá conocidísimos en el mundo entero precisamente porque vienen de la cocina francesa una primero es el primordial de la madre el sabio autor que añadió a la aventura de la cocina la ciencia médica él era médico el esplendor de la Francia de Luis XVI y la repartición de la cocina imperial en la emergente burguesía a él debemos el mandamiento mayor de todo menester cocinerí los animales se alimentan el hombre come solo el hombre de espíritu sabe comer aquí acaba de ser asentado también dime lo que comes y quién eres pero quizá la frase que ha recorrido por todos lados es el descubrimiento de un nuevo plato causa más felicidad al género humano que el descubrimiento de una estrella así que en eso podemos estar muy contentos los peruanos porque tenemos un firmamento como el de la ciencia el otro libro extraordinario es el de Alejandro Dumas el gran diccionario de la cocina Dumas es un personaje maravilloso gran novelista y tal pero como tantos otros en estas transiciones que ha vivido Europa pues en algunos momentos tuvo gloria y dinero y era fastuoso hacía banquetes extraordinarios empezó a perder dinero y empezó a perder también inspiración entonces dijo bueno como el caso de un periodista peruano que se llama un gran amigo mío que yo no son ya fallecido dijo bueno como puedo sobrevivir y entonces empezó a escribir recetas pero recetas con todo lo que puede escribir un novelista que además las alargaba porque se le pagaba semanalmente por artículo salió un libro maravilloso extraordinario que también pues es un libro que en realidad nos regala esta espléndida manera de entender la vida todo eso me trae a mí el recuerdo para que se den cuenta de cómo se puede enloquecer uno con estas cosas un recuerdo de una receta de Aristófanes de griego hay también muchas cosas naturalmente latinas y griegas y proporcionantes en materia de cocina pero esta receta nos va a dar una idea de cómo puede uno enloquecer no he llegado a hacerla pero si la tengo bien aprendida se agarra una vaca esa felinia además en el satiricón la reproduce en parte se agarra una vaca se la rellena con un cordero el cordero con una cabra luego un pavo y así va decreciendo a una gallina un conejito una una besita cualquiera y en el centro una perla a todo esto se le echa miel vino y al horno se cortan con el calor las carnes tienden a juntarse como bien lo sabemos se hace un corte transversal se toma la perla que es un sabor extraordinario y todo lo demás a receta absolutamente loco bueno tenía varias cosas que contarles pero en todo caso vamos a centrarnos en uno que es las grandes contribuciones del Perú que es la papa la papa como dice Oscar Caballero salta lengua siglos razas y continentes los que la consumen hoy que son multitud no se les ocurre pensar que pudiera ser ajena que sus orígenes privilegiados son obra de una naturaleza epopéica y de hombres acoderados en las alturas y los fríos andinos no es de extrañar que franceses polacos alemanes o irlandeses para no hablar de los norteamericanos abran tremenda boca como cuando alguien les dice con vuestra venia amigos debo corregirlos la papa sublime y única es peruana y en efecto la papa junto con el maíz el cacao el tomate es la mayor contribución alimentar y gastronómica de América y más específicamente de los andes peruanos al mundo entero el consumo de la papa supone un largo proceso de domesticación que emprendieron hace muchos miles de años los pobladores de los andes cuna de la civilización tiahuanaco e inca con el archipiélago de Chiloé hace cuando menos unos 8000 años antes de Cristo para ganar el espacio alto andino de 4000 kilómetros de extensión de norte a sur del continente americano Europa y más precisamente España demoró largo rato en entender frente a qué producto estaban los conquistadores y sus mercantes dado que no semejaba ni en color ni en sabor a la beterraga a la zanahoria al nabo todos bulbos nutridos bajo tierra y estaba por cierto muy lejos de las trufas que al mismo tiempo estaban también muy distantes de las mayorías dadas su exquisita su exquisitez militaria la historia de cómo la papa ganó terreno mudando de su condición de inmigrante indeseada como si fuera mora a la de halagada doncella que calma los hambres y deseos de las clases populares es como una telenovela lacrimosa y de triunfal final feliz la historia de la papa en Europa es la de la cenicienta indiana y brevemente la diseñaremos siguiendo a varios autores pero sobre todo al antropólogo Robert Rhodes quien se autopualifica como el detective de la papa y a quien debemos la prueba de que la papa se cultiva en 148 países más que ningún otro cultivo comestible exceptuando el maíz la primera versión de la papa debe ser a Juan de Castellanos que habla de trufas en 1537 en la crónica de la expedición de Jiménez de Quesada Fernando Cavieces doctor y conocido investigador menciona una referencia aún más antigua Antonio Pigafetta viajero portugués que visitó Brasil en 1519 y formó parte de la expedición de Magallanes el Petit Larousse de 1955 reconoce que el tubérculo originario de América del Sur apareció en Europa hacia 1534 y fue en España donde se le empezó a cultivar Rhodes señala que ya en 1580 la papa se había establecido en Europa no tanto como cultivo alimentario alimenticio sino como una rareza en los jardines botánicos del continente los españoles y en general los europeos sin embargo desconfiaron prestamente de la papa primero porque la encontraban venenosa hay un efecto para las silvestres que son obviamente peligrosas por el consumo traidor luego porque le atribuían ser causante de pestes de arrebatos fáunicos de propiciar sífiles de animal indigestiones ventosas o adipositadas mortales eran para culminar de calificaciones cosas de indios ¿cómo hacer frente a mentiras tales como que la papa contenía atropina cuyo engüento ayudaba a volar a las brujas escoberas que debía rechazársela como alimento puesto que la biblia no la mencionaba que era un cultivo desmoralizador existían versiones de los cronistas que compararon la papa tempranamente con las castañas aunque aún más desabridas para algunos otros prefirieron compararlas con criadillas de la tierra pero Garcilaso de la Vega y Cieza de León dieron desoídos testimonios acerca de la comestibilidad del tubérculo dice Garcilaso definiéndose a sus paisanos tiene en primer lugar la que llaman papa que le sirve el pan comen la cocida y asada y también la echan en los guisados pasa al hielo y al sol para que se conserve como en otra parte dijimos se llama chuño Cieza por su parte alega redondas alargadas blancas amarillas moradas excelente platillo para los indios y para algunos españoles España no las vio claras en relación a la papa como en tantas otras cosas dicho sepas y por eso se abre fama un pirata como Francis Drake que anduvo en costas peruanas en 1579 sembró la papa en Inglaterra y hasta un monumento lo recuerda en Offenburg en Baden Baden Alemania allí la placa recordatoria pondera a la papa en los siguientes términos como ayuda de los pobres contra la necesidad este valioso regalo de Dios apacigua la amada indigencia gracias a la papa se corona un naturalista Antoine Agustin Agustin Parmentier a quien se le debe la propagación de la famosa Pondetard en Francia su adopción como una de las verduras preferidas de los gados y una receta que coronará al humilde cultivo como una de las glorias imperiales las campañas de Napoleón se dice para citar un ejemplo no hubieran sido posibles sin esta cocina sin esta comida fácil de transportar e incorruptible por largo tiempo los cortes reales de Europa comprendieron que la papa era un instrumento expeditivo y módico la plebe se resistió al comienzo que los déspotas ilustres pugnaban por dársela a fortiori si era necesario en 1651 Federico I de Prusia amenaza con cortar la nariz y las orejas a quien se resistiera a consumir papa Federico el Grande un siglo después que había enviado papas a una región devastada que rechazó el tubérculo legando no tenía olor ni sabor hizo un banquete cortesano para demostrar que la alta clase se delentaba con la papa Parmentier hizo similar truco con cultivos en los jardines de Luis XVI amenazando severamente a quien osase robar las papas del rey suscitando el deseo popular de lo prohibido sin ánimo de parecer populista debo reconocer que la papa andina no podía renunciar a su ánima en corpore et corpore popular y si se quiere levantizca se da a la caída de las monarquías que el pueblo se reconocerá en ella cuando España se percata de su inmenso descuido histórico con la papa esta desatención dirá Eloy Terron en su España encrucijada de culturas alimentarias fue cuestión de clase la nobleza o la clase culta no comían patatas ni siquiera sabían que existían cuando en Francia se hacen eco de las opiniones de Charles Largo el padre de la evolución sobre este producto que admite climas secos fríos extremados o bonansibles y se divulgan recetarios y restaurantes lejos quedan las requisitorias del enciclopiarista Diderot que en 1765 escribió se la prepare como se la prepare la papa es sosa y harinosa Diderot no se la puede nombrar entre los alimentos agradables aunque es verdad que proporciona alimentación abundante y sana para quienes solo exigen sustentarse y si bien es cierto que produce flatulencia que daño puede hacerle eso a los órganos vigorosos de campesinos y obreros la referencia más dramática de la vieja Europa con respecto a la papa es la hambruna de 1845 que por obra de un mal entonces desconocido el tizón tardío los campos de Irlanda ven pudrirse la papa causando la propagación del mal en toda Europa por tres años consecutivos esta peste costó 2.5 millones de personas en Europa y un millón de irlandeses buscó refugio para cambiar el mundo en Norteamérica similares historias de asombro y rechazo se escuderán en todos y cada uno de los países donde la papa sentaría aposento y presa pero eso será materia de las trascendregas basta decir que como roche de oro este milagroso producto es sustento privilegiado de millones de seres humanos el Perú sigue siendo el gran laboratorio del mismo tanto por la contribución secular y actual del campesinado de los Andes como por el centro internacional de la papa fundado en 1971 hablamos como dice el sabio Antonio Braca otro de los grandes estudiosos de la cocina y los productos peruanos de centenares de especies silvestres de papas de las cuales se han domesticado cerca de 12 existen miles de variedades y algunos investigadores afirman que en los países andinos son cerca de 3000 estas variedades se cultivan desde el nivel del mar hasta cerca de 4700 metros sobre el nivel del mar en la puna y en las zonas tropicales de la Amazonía ya se me ha vencido el tiempo pero lo que quiero demostrar es que la relación entre Francia y el Perú con materia de la papa ha tenido desinteligencias pero al final unanimidades muchas gracias muchas gracias es un reto hablar después de que es un orador muy profesional y no solamente un periodista muy profesional pero también un hombre muy culto como le he mostrado en su presentación y que ha escrito que ha escrito libros sobre gastronomía hablar de tradiciones gastronómicas educación culinaria y de marketing es un tema muy amplio tan amplio que se puede escribir que ya se ha escrito varias tesis sobre los encuentros entre la historia de las sociedades humanas y el tema de la comida en varios aspectos yo me limitaré a contar hoy cuatro historias cortas la primera es sobre un ejemplo de cocina campesina en relación con la cocina aristocrática en peligro donde vengo hay medio siglo todavía existía un momento fuerte en la vida de las gentes en las campiñas cada año al inicio del invierno poco antes de navidad las ocas que habían crecido a lo largo del año estaban encerradas y sobre alimentadas con maíz por más o menos cuatro semanas luego venía el momento de su sacrificio y todo plumas grandes para hacer plumeros plumos para rellenar las almohadas y los edredones sangre grasa por supuesto el higrado y todas las partes del cuerpo todo tenía su uso inmediato o más tarde en el año pues la comida en varias partes del mundo ha sido por siglos comida de temporada o comida de conservación bajo la sal bajo la grasa secada o helada de estas necesidades básicas han nacido maravillas gastronómicas que resultarán del ingenio y de la creatividad de los hombres y probablemente más del talento de las mujeres me acuerdo particularmente de los confis de oca o de pato que se sacaban de abajo de una capa de grasa en un botiejo de grés una tupina patas o alas que ya habían sido cocidas lentamente en la grasa varios meses antes luego así sacado el confis no necesita más que sea calentado lentamente con suficiente cuidado para que la carne quede tierna y untuosa mientras la piel cruje bajo el diente para que sea completo se puede cocer primero a fuego bastante fuerte pues lentamente papas cortadas en láminas finas en la grasa del confis con un poco de ajo y de perejil tenemos hambre este es un ejemplo de tradición culinaria carbésima que se puede manejar con más o menos talento o más o menos creatividad pero afortunadamente la gastronomía tiene otras fuentes la mesa es un lugar de encuentro social y familiar con su protocolo con su manejo del tiempo con todas las novedades que traen los movimientos de la historia en la cocina aristocrática de los castillos en la edad media y rápidamente también en la comunidad burguesa de las ciudades europeas que tenían otro entorno social y cultural que la cocina campesina las comidas han conocido poco a poco como mucho tiempo antes en la Roma antigua a que se refería a la Uvalbar del Vargas un refinamiento en la búsqueda de sabores en este sentido uno de los aportes más evidentes de las cruzadas cristianas hacia la terra santa ha sido el descubrimiento y el uso de las especias la cocina aristocrática y burguesa de los siglos 14 y 15 es una cocina que tiene ya muchos perfumes y sabores y por fin todos sabemos que la búsqueda de especias fue una de las razones mayores de los grandes viajes de descubrimiento de los siglos 15 y 16 la segunda historia es sobre un chef y una receta de postre que a mi me apetece particularmente el tourment d'amour la tormenta de amor el chef se llama Roger Verge tiene ahora 83 años creo en 1969 en Mujah un pueblo bonito de la costa azul en el sur de Francia un restaurante muy famoso el Moulin de Mujah el Molino de Mujah que rápidamente ganó tres estrellas en la famosa Ria Michelini amigo de artistas reconocidos hombre abierto al mundo y creativo ha escrito un libro de cocina que me encanta Ma Cuisine Yuzurei mi cocina del sol dentro de varias recetas que todas he probado con éxito hay una que me encanta particularmente la tormenta de amor se empieza como un flan de huevos con crema fresca canela vainilla y nuez de coco rallada luego se pone al horno con pasta sable incluyendo limón verde y alimenta el polvo en un molde para torta cuando está suevamente dorado se pone por encima un poco de ron de buena calidad una maravilla la gastronomía es una creación si tormenta de amor usted la comió antes de gas todavía es el secreto del embajador de Francia me la comió con delicia la gastronomía es una creación artística permanente que toma en cuenta los viajes y los descubrimientos el ingenio personal de los cocineros y los cambios culturales de los consumidores luego tercera historia me parece interesante comentar un poco lo que se llamó hace unos 30 años la nouvelle cuisine la nueva cocina en el año 1973 los famosos autores de una guía de gastronomía francesa muy conocida Cristian Millot y Henri Po publicaron los 10 mandamientos de lo que fue luego llamado esta nueva cocina uno no cocerás demasiado dos utilizarás productos frescos y de calidad tres tu carta será más ligera cuatro no intentarás ser modernista de manera sistemática cinco sin embargo buscarás lo que podrían aportar las técnicas nuevas seis evitarás marinadas carnes manidas fermentación fermentaciones siete eliminarás salsas demasiado ricas ocho tomarás en cuenta la dietética nueve no utilizarás trucos para tus presentaciones y diez serás creativo esta filosofía nueva fue apoyada por la mayoría de los chefs reconocidos Paul Bocuse los hermanos Troagro Alain Senderins Roger Verge de nuevo Alain Chapelle Alain Ducasse el éxito fue rápido y general en Francia y en el mundo resultó una cocina más creativa más estética en la presentación más ligera en particular para los empresarios o los diplomáticos que necesitan a veces trabajar después de un almuerzo o por las personas que quieren comer rico sin engordar o sin tener problemas de corazón una cocina donde el papel del cocinero empieza en el mercado pero cada novedad puede traer sus excesos y después del año 1980 unos chefs y consumidores se distanciaron de aquellas formas de cocina que dejaban a los clientes con hambre después de una comida placentera a los ojos y simbólica para el paladar a pesar de esto la historia de la nouvelle cuisine dejó una huella bastante profunda en la gastronomía francesa y mundial cada época desempeña en este aspecto su papel propio o su papel propio y ofrece medios distintos para los cocineros y los consumidores de alta cocina pero no habla hoy de las predicciones que a veces fuera de esto ha traído la industrialización de la comida que mercadea muchas veces las tradiciones culinarias para hacer beneficios altos sacrificando la búsqueda de productos frescos en el mercado así como la creatividad de cada día por fin no lo puedo evitar especialmente hoy en este lugar en la posición que es mía comentar un logro reciente el reconocimiento de la comida a la francesa como elemento del patrimonio inmaterial de la humanidad el 19 de noviembre de 2010 la UNESCO ha inscrito la comida carcinómica de los franceses en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad este reconocimiento no es a un plato o a unas recetas en particular es a un momento de convivencia que se desarrolla con sus etapas con su ritmo y su armonía con sus colores y sus sabores con elementos sólidos y líquidos una suerte de sinfonía este reconocimiento le otorga a la gastronomía francesa y a sus actores tras los siglos ya sean campesinos viticultores artesanos o cocineros el estatuto de una cultura popular al mismo nivel que otras formas de la cultura música teatro o poesía sin alogancia pero con un orgullo legítimo para encontrar un movimiento global de uniformización que confunde a veces el arte humano de la convivencia con la necesidad de alimentarse y muchas veces de mal manera pienso personalmente que la comida peruana cuando se encuentran las tradiciones muy ricas que tiene y la creatividad de sus chefs hombres y mujeres tiene un potencial parecido muchas gracias por su atención y su paciencia primero que nada muchísimas gracias a los amigos presentes por estar acá y muchísimas gracias a Paul Levy al embajador de Soho por haberme invitado a participar en esto y muchísimas gracias a Raúl Vargas por estar dándonos el honor de su presencia esta noche yo lo pensaba leer pero después me animé a escribir para ser más ordenado la memoria oral de nuestro pueblo no puede ser ignorada los cronistas escribieron tan pronto llegaron a nuestras tierras a través de entrevistas a nuestra gente para que nos cuenten su historia Julia Belilla la conich historiadora y paz embajadora del Paraguay en el Perú me lo reclamó para que yo también escriba un libro sobre mis experiencias ahora Jean-Jacques y Pilar de Soho me hacen contarles un poco de lo que he aprendido a través de la tradición oral que es lo que el país no debe olvidar porque una cosa es ser historiador otra cosa es ser antropólogo y otra cosa es aprender a que nuestra gente nos cuente porque la tradición oral en el Perú no ha dejado de existir en los Andes sigue siendo una realidad que el abuelo le cuenta a la hija la hija le cuenta a la nieta y así es como ellos perduran sus memorias ese hecho de que la tradición oral se haya mantenido vigente en realidad es lo que me ha ayudado a mí a descubrir un poco sobre la cocina andina y lo que los ancestros de nuestra gente cocinaron sin ingredientes importados vivir de espaldas a nuestros pueblos hermanos nos ha negado la oportunidad de conocer sabores extraordinarios la condesa de Potosí como expliqué en el powerpoint en ese único libro de cocina que se conoce de cocina antigua peruana nos condena a la cocina diciendo los indios no saben comer otra cosa que aquí bueno eso despertó en mí un disgusto tremendo y la curiosidad mayor para seguir viajando y conversando con nuestra gente y aprender de ellos aquello que nos ocultaron por desconfianza les voy a leer una lista de productos de los cuales tal vez nunca hayan escuchado o visto o que no sabían que se puede comer achira camote blanco camote pierna de la viuda oca mashua papa de totora tarui o chocho si nuestra gente solo sabía comer papa y ají como es que la piña la chirimoya la lúcuma la guanábana el pacay el choclo la yuca los frejoles en todas sus más de mil variedades el tomate todas las variedades de calabazas y zapallos llegaron inmediatamente a la mesa mestiza la palta la papa las fresas los tomates etcétera tuvieron que ser adoptados por los españoles tan pronto llegaron al Perú las travesías eran tan largas que la gente en los galeones terminaba comiendo hasta lagartijas y cucarachas para llegar vivos a buen puerto esto lo narra doña Inés mujer de Pedro de Valdivia el conquistador de Chile en sus memorias o sea que no es un invento tanto es así que ella cuenta que en un momento dado por suerte había llevado sus gallinas que no se comieron en todo el viaje porque lo que si alcanzó en el viaje fue la harina y los huevos que ponían las gallinas para poder preparar empanadas de lagartijas y cucarachas cuando mis caseras me contaban que la piña era originaria del Perú y yo se lo contaba a mis amigos de eso hace más de 35 años estos me miraban como si yo estuviera completamente loco ya hoy los estudios científicos y de los historiadores han demostrado que eso es absolutamente verdad gracias a Dios en los últimos 30 años los historiadores han empezado a poner perdón los arqueólogos han empezado a poner un mayor énfasis en la investigación científica de los basurales en las ruinas de los antiguos panaceos incas y precolombinos y además los restos fecales de los muertos porque muchos si bien muchos de los muertos fueron enterrados en fardos funerarios o lo que fuera diferentes formas muchas otras culturas enterraban el cadáver tan pronto fallecía en fosas y a través del análisis del resto fecal puede saber cuál era la costumbre culinaria porque el muerto de feca post-mortem cosa que poca gente sabe y también los últimos avances en la ciencia están permitiendo que simplemente pasarle un hisopo por los dientes a la momia le va a dar el indicio del ADN de lo que consumió antes de morir eso ayuda también a hacer las pruebas de carbono y de radioisótopos suficiente para determinar la antigüedad original del alimento que se consumió en ese instante ¿cuántos de los presentes que están acá conocen el chiche o chincho el atajo que sabe a albahaca y crece en los maízales de Ayacucho el paico la muña el yuyo no el del mar sino aquel que también crece entre los maízales en Ayacucho el molle la palizara la hoja de palta o la hoja de palta como condimentos en la cocina esto es muy importante recalcarlo porque descubrirlo no es tan fácil no te lo cuentan en la repostería andina las mazamorras se conocen desde antes de la llegada de los españoles y no como pretenden atribuir algunos que ha llegado de España y que nace con los moros acá se mestiza al agregarle los frutos secos el clavo la canela y la pimienta de chapa antaño se sazonaba con palizara otras veces con muña y se espesaba con chuño y en la cocina andina hasta el día de hoy existen más de 500 diferentes variedades de mazamorras porque es parte de la cultura la piña y la guayaba de la que se sabe que fue la fruta más consumida en el Perú antes de llegar a los españoles siempre estuvo en la repostería andina tanto cruda como en dulces y mazamorras que eran endulzados ya sea con miel en las clases altas o con cáscara de molle seco o con hojas de stevia aún en algunas partes del Perú se endulza de esta manera las mazamorras que hoy se consumen sin embargo en su mayoría ya mestizadas se endulzan con azúcar o chancaca que aunque no lo crean envicia el sabor original del fruto porque le baja el tono de sabor la calabaza andina conocida como chiclayo en el norte del Perú es un actor importante no solo en la culinaria sino también en la utilería para la culinaria pues es con la cáscara seca de este fruto que se elaboran los platos hondos en muchas regiones del país estas calabazas se utilizan tanto en preparaciones dulces como en picantes y las hay de color blanco en la Sierra Alta como lo vieron en el PowerPoint y la ceja de selva andina también en el color verde el tan famoso champús o champús agrio de Guanábana que se cree que es un poste extranjero lleva como ingredientes la guanábana el maíz el mote blanco la piña y harina de maíz blanco para espesarlo ¿les suena extraño que sea de raíz como de colombina? todos y cada uno de estos ingredientes es peruano y oriulo del Perú estamos con tiempo conocemos tres variedades comunes de ají comúnmente el mirasol el panca y el que llamamos verde o amarillo en realidad tenemos en el país más de 50 variedades de uso frecuente de acuerdo a la ciudad y en quechua se llama ushu en la cocina andina para lograr diferentes sabores en los picantes se utilizan una dos y hasta tres variedades de estos ají para matizar sabores en zonas como Tarma por ejemplo un plato muy activo y tradicional entre la gente más conservadora es el picante de tres ají al cual al final se le agrega maní otro producto originario del Perú yo he podido a tener recetas de los diferentes tipos de picantes todos con cero cebolla cero pimienta cero ajo porque porque son los platos que se han conservado a través del tiempo y créanme que los he probado todos y todos son una maravilla han probado por ejemplo a Fray Bernabéco nos define a la semilla de la lúcuma como la castaña de los antes comparándola en realidad con la castaña que se utiliza para preparar dulces en Europa me pregunto ¿han probado un puré de marón glacé hecho con semillas de lúcuma? se lo recomiendo acá me avisa del arco que está en el auditorio si lo ha probado una vez en mi casa y sin saber que era fascinada se volvió y me preguntó ¿qué maravilla es esta? le digo tú sabes que yo mis secretos no se los doy a nadie es un este es un puré de castañas de indias como lo define Fray Bernabéco que es hecho con la semilla de la lúcuma usted está registrado hoy día hay que saber que usted está registrado hoy día sí por si acaso la patente acá se botan muchas cosas que no se deberían de botar como la semilla de la lúcuma los guisados precolombinos se elaboraban con todo tipo de carnes de casa la viscache el conejo andino venado todo tipo de aves y peces fueron parte de esta dieta diaria el charque es una creación andina para preservar la carne no solo de alpaca sino también de algunos tipos de peces como la guitarra la mantarraya y con la llegada del cordero al país de España se empieza a hacer lo mismo con el cordero tomando el nombre de chalona que también está muy popular en la cocina andina pero mucha gente confunde y cree que nuestra gente solamente come charqui no señor esa es la forma de preservar los alimentos los cárnicos para el consumo posterior por ejemplo si salían a casa si casaban un venado en vez de comérselo todo o compartirlo todo una parte se guardaba para cuando no era la temporada de venados era una gente muy organizada muy inteligente en cómo administrar sus alimentos la cocina novandina siento decirles no lo es novandino es todo aquello que se mestizó con la llegada de los europeos al Perú los europeos nos trajeron el clavo la canela el arroz y una serie de elementos el azúcar nuestra gente empezó a utilizarla y los españoles empezaron a utilizar muchas de las cosas que producía nuestro pueblo ya en 1985 con mi amiga Yolanda Corbeto acá presente y el que les habla abrimos un restaurante en la ciudad de Huaraz en la que en la lista de postes estaban con mucho éxito unos deliciosos crepes rellenos de jalea de uxu o ciruela cansaboca y flambeados con pisco el uxu es una fruta del Perú también ¿sabían que Pedro Pizarro cuenta que cuando llega Pizarro al Perú Atahualpa le envió de regalo un canastón lleno de pacayes? Existen muchas evidencias históricas a través de representaciones artísticas precolombinas donde aparece el pacay gracias a la extraordinaria colección que armó don Rafael Larco Hoyle y que obra hoy en el Museo Larco en esta colección podemos ver nosotros una vasta de productos alimentarios representados en huacos en el Perú se consumía pato rana y caracoles todos considerados parte de la cocina gourmet en el mundo desde hace miles de años la algarrobina también se prepara desde tiempos inmemoriales como harina para pasamorras y como espesantes ¿de dónde proviene el locro y la guatía o también la huacra pulca que es el antepasado de la carapulcra? este es el capro ya le voy a leer esta falta una hoja bueno ni modo me queda solo un minuto lo que he tratado de explicarles yo a través de este pequeño breve escrito es que es sumamente importante que empecemos a experimentar los sabores de los Andes a creer en nuestra gente y en los antepasados que hicieron este país grande porque a ellos se lo debemos y muchas gracias bueno este hemos creado una un bombón gracias a la cooperación de la escuela Lausil y del chef Jean-Jacques Jean-Jacques Sprung y con la colaboración de Carla Reategui que es la chocolatier de la cocina este este es un bombón preparado con pasta de cacao al 65% producida ecológicamente en Puno Perú y relleno de mazamorra de calabaza andina con quinoa y miel espero que les guste es el intento que hemos creado para este día hay un plato que me llama la atención que lo conocí en mistura hace 3 años que lo trajo un restaurante que se llama cameycar y esta vez lo presentó Magali Solía que se llama el puca picante pero en la primera ocasión estos señores o señoras del cameycar me dijeron que era un plato precolombino y esta vez le pregunté pero si lleva chancho como es posible esto lo servía la verdad con puy pero quisiera saber si es realmente un plato precolombino o es algo que corresponde ya a la época de la colonia o aún después gracias señor quizás la segunda pregunta porque es un poco más abajo esta pregunta perdón es para Nayib si si hemos hemos adivinado bueno yo quería agradecer por este rendezvous tan interesante realmente ha sido un privilegio escuchar a tan distinguidos panelistas quería también preguntarle a Nayib porque yo he sido testigo como diplomático de muchos festivales gastronómicos organizados en el exterior y recordando un poco este libro que justamente comentaba comentábamos con Nayib que además es un excelente chef el libro de la señora Josie de la guerra que se llama manjares de escultura que habla de la fusión de la gastronomía peruana si él considera como extraordinario chef que es si de alguna manera esta fusión que ha llegado ya a unos límites de sofisticación increíbles ¿no? ¿le ha quitado el sabor original a la comida peruana? esa es mi pregunta gracias gracias por favor es un plenísimo gracias primero voy a contestar la pregunta de Jean Jacques de Jacques porque después yo quiero la opinión de María Consuelo García Tresierra la sobrina de Raúl García Zarate que está acá sentada en la sala hoy día sobre el Pucapucante antes de darte la respuesta este mira el mejor compendio de cocina peruana de la costa que existe hoy es el de Josie si son de la guerra ella misma te manifiesta que es un acopio de recetas de familias y conventos que ella no ha cocinado porque para dejar en claro que si le dieron mal la receta a ella no es su culpa y en cuanto a tu pregunta directa yo si creo que se estaba logrando en la cocina peruana yo creo que llegar a estos extremos de echarle mermelada al pato de un arroz con pato es como tratar de coger un confit de pato y querer servirlo acompañado pues con marrón glasa al gozado no funciona entonces varios de los famosos cocineros que han visitado el penúltimamente lo han dicho con gran elegancia pero parece que todo el mundo es sordo cuando lo critican elegantemente este varios que han sido entrevistados por el comercio y todo dicen primero tienes que remitirte a la cocina original porque grandes creadores culinarios son muy pocos es como no hay dos picazos y no hay dos tutus no puede haber cien mil creadores creando lo que yo llamo la enfermización de la cocina del Perú y cuando acá la gente empieza a otorgarse ciertos honores y los periodistas por falta de conocimiento por su juventud se olvidan de Rosita Ríos se olvidan del restaurante Raimondi se olvidan de que cuando venía toda la gente al Perú lo primero que decía era llévenme a comer a la de Rosita Ríos llévenme a comer a la Ramondi y también decían y llévenme a comer a un chifa ¿no? entonces yo creo que sí se estaba logrando un poco están llevándolo a la extrema quizás ya la silla desde Sierra Consuelito ¿te atreves? ven por favor o alcancele el micrófono a la doctora por si acaso la doctora es sobrina carnal de nuestra compositoria acopiador de la música peruana indina que es don Borja García Sara gracias muy buenas noches por favor señor buenas noches más fuerte sí efectivamente el puca picante es un plato típico de mi ciudad de Ayacucho y sí es un plato pre-colonino está hecho a base de o sea el rojo se da con el ajipanca más el jugo de la linterraga y acompañado con el maní el arroz blanco y siempre el chicharrón y el y una salsa ¿no? salsa criolla ok muchas gracias gracias si tú escuchas la receta el 90% de los ingredientes son pre-colombinos lo único que le han añadido acá para darle color es la beterraga el jugo de la beterraga como te expliqué en la conferencia el mestizaje se da pero el plato original se sirve con chicharrón de cuyo me pregunté sobre un artículo que apareció ya es más que un artículo varios artículos de este español Merina me parece que dice que los restaurantes de Perú cobran muy caras los de alto nivel y que pero que aún así no son rentables porque tienen unos gastos fenomenales no sé en qué exactamente porque dice que los aparentemente mucha gente el personal está muy mal pagada entonces y que hay una exageración entonces quería saber un poco la opinión de ustedes quienes son efectivamente uno va a restaurantes todo son bastante caros es muy rico por supuesto pero no sé cuál es la realidad de lo que si es cierto lo que dice el señor gracias ¿le preguntas? sí yo justamente tenía aquí un textito para leer sobre los huariques ¿no? que es una forma de cocinar popular en realidad el boom de la cocina peruana no está dándose tanto solo en los restaurantes sino en el hecho de que se ha producido un gran tejido social sencillo humilde ¿no? y ese que ha sido incorporado ahora digamos al común de la gente ¿quién de ustedes no está interesado o preocupado en conocer un huarique y en general la discusión sobre dónde está el mejor ceviche automáticamente surgen muchas posibilidades se asiste mucho más a los mercados cosa que era una cosa prohibida hoy día uno ve gente que se acerca a los puestecitos y quiere probar varias cosas la discusión esta mañana yo la entrevistábamos justamente a Julio y Gastón tenía una explicación por lo cual vale la pena tenerlo muy en cuenta digamos en sus éxitos ¿no? y lo que ha logrado en verdad es una identidad nacional con respecto a las comidas las comidas eran regionales y siempre tenían eso todavía subsiste esta cosa de prestigio y de decir bueno puca picante de Ayacucho y tal ¿no? en realidad se están universalizando todos los platos yo que provengo de familia arequipeña les voy a citar una una frase muy divertida se atribuye a Antonio Rallemondi la frase que dice el Perú es un mendigo sentado sobre el mango de oro los arequipeños en realidad dicen que el Perú es un mendigo sentado sobre un chupe camarones en lugar de encontrar dificultades hay que encontrar este florecimiento esta plenitud que se expresa de mil formas como ha ocurrido en Francia como ha ocurrido este en España y siempre habrá el debate entre la gran cocina o la alta cocina y la cocina popular y ahí ya bueno depende de cada quien y su paladar este y su buena o mala aventura este en el bolsillo gracias este con respecto a lo que escribió Ignacio Medina él lo que critica de forma sutil es que las cartas de los restaurantes finos de Lima son demasiado largas lo que produce un desperdicio de no menos de 30% de los insumos que se compran para el uso del restaurante 30% de lo que se compra se pota a la basura lo que dice sobre el personal es que efectivamente gana muy poco entonces por ende contratan a demasiados y por tener a demasiados y por botar ese 30% a la basura es que el costo es altísimo y muchos pierden dinero o sea en realidad lo que está haciendo es aconsejarlos si ellos escuchan bien si tú te vas a los grandes restaurantes de Francia y se lo pueden preguntar al embajador no vas a encontrar la locura de cartas que encuentras en el Perú las cartas peruanas son pues un listado general de opciones como para un buffet de un buque si lo permite como no Najib ¿cuál es el primer plato de su infancia que usted recuerda con emoción y cariño? es una pregunta muy especial la anécdota que cuento cuando descubro que existe la muerte termina con que lo que le pedí a mi mamá que me enseñe es como hacía su maravilloso cóctel de camarones y cuando ahora lo pruebo lo siento tan bueno como entonces absolutamente ¿ah sí? absolutamente bravo y ahora un pequeño retrato chino no sé no creo que es bien traducido en francés se dice un portrait chino entonces usted debe entender si usted fuera una hierba aromática ¿cuál sería? así es un retrato chino bueno tal vez lamenta porque lo sé que usted descubre cada vez cada semana cada mes una nueva hierba aromática bueno la palizara por ejemplo es un descubrimiento ahorita ¿y un legumbre? si usted fuera un legumbre ninguno entonces un postre por favor hay que ayudarle ¿no? un postre el bavaro de lúcuma con salsa de chocolate y fresas al jugo ¿a qué personalidad francesa le gustaría invitar a cenar? honoré de balsa ¿qué menú ¿qué menú le serviría? ah bueno quizás no todo el menú hay un anécdota muy curioso sobre la biografía de honoré de balsa que le fascinaba ir a las fondas cuando preparaban pavo porque mientras que la gente despreciaba los jugos del pavo le aprovechaba con sus amigos a sumergirlo en los jugos sin comerse los jugos del pavo y le invitaría a un pavo en horno yo sé que usted tiene una experiencia grande en materia de gastronomía pero ¿hay algún plato soñado que todavía no ha probado? todo el día estoy soñando con conocer un nuevo plato de la tradición oral precolombina porque es una es una gama muy grande mira chupe en realidad lo que significa es sopa o también significa hervido o también significa cocido y en la sierra del Perú hay miles de variedades de chupes no solo el de camarones que es el que más apreciamos en Lima y en Arequipa es una combinación exquisita de sabores pero chupe es un yakukashki que en otras partes del Perú se llama también chupe verde con el cual gané una mención honrosa en el año internacional de la papa en el concurso entonces es un sueño descubrir más perfecto y después de haber hablado de toda esta comida deliciosa ¿podría recomendarnos un menú de dieta? para después para mañana te voy a decir que yo todos los días mi menú de dieta es una deliciosa sopa de verduras de segundo es pescado a la plancha con bastante ajo y alguna hierba fina y una rica ensalada es un menú de dieta y como postre por ejemplo yo hago para tengo varios amigos que sufren de azúcar alta hago toda una repostería cero azúcar cero stevia cero 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 todo tengo algunos testigos en la sala quizás va a va a tener una medalla de la semana del sabor que es un tema comercial entonces para Najib la medalla de oro y la última pregunta hemos visto que la gastronomía peruana ha evolucionado mucho en los últimos años cuál es a su parecer el futuro de la comida peruana pero brevemente es el tema de la próxima conferencia de Najib pero yo creo que el futuro de la cocina peruana si seguimos al ritmo de establecer cadenas internacionales estamos convirtiéndola en cadenas tipo Kentucky Fried Chicken Chili de Estados Unidos porque una cosa es verlo como inclusión social que me parece una maravilla la otra es que empieces a estandarizar recetas que no son verdaderamente peruanas y empieces a hacer lo que se llaman las franquicias entonces así como hay pues 25 mil Chili's en el mundo te vas a encontrar con 25 mil de alguna de nuestras cadenas nuevas locales aplausos para nosotros ahora algunas preguntas para nuestro embajador la primera pregunta es la misma porque me gusta ¿cuál es el primer plato de su infancia que usted recuerda con emoción y cariño? la dotina pero él habla francés pero no entiendo nada yo pienso que no tiene traducción no había diversas no se llama también pan perdido y pan perdido sí bien y a su parecer ¿cuál es el plato que usted mejor prepara? pienso que que es algo que se llama en el libro de cocina que hemos dado tourtière de planèze o salsifí es una pero la traducción pero de hecho la he modificado entonces es una receta original porque al inicio se hace con polio pero yo lo hago con confit de pato y con salsifí no sé si se está salsifí y se hace en una pasta de una pasta bril no sé cómo se está salsifí una pasta que se hace con grasa grasa de pato y harina y supone pequeños cebollas pero lo permite puedo preguntar a su esposa Pilar si es verdad que se hace un plato estupendísimo estupendísimo entonces ahora tenemos la confirmación aplausos una pregunta ¿cómo se reconoce un comensal francés en la mesa? cuando empieza a comer primero para y analiza lo que ha comido para conocer si ya realmente le gusta y luego analiza y toma tiempo para conocer entonces todos esos son filósofos la gastronomía puede ser una filosofía claro ahora un pequeño retrato chino ahora usted está acostumbrado al retrato chino señor bajador si usted fuera una fruta ¿cuál sería? eso un mango o chirimoria espero que usted va a tener la respuesta no como negivo me ha negado la respuesta es que no puedo negar ahora es difícil quizás quizás un tomate y un vino pero usted puede tener ayuda un vino no voy a hacer su vino es decir una rama neganti que es de su región ¿sí? no 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 es un vino de 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 y a su parecer ¿qué es lo más revolucionario que la humanidad ha inventado inventado en materia de cocina? puede ser puede ser ceviche gracias el público no puede ayudarnos regla número 3 y la última pregunta ¿podría revelarnos su menú para seducir? ¿le puedo preguntar a Pilar? no pero la tormenta de amor es así que puede empezar sí pero después la tormenta de amor además que el amor de la tormenta que da el consuelo disculpe y doy fe que es muy seductora aplausos a todos gracias gracias a todos a todos gracias señor Vargas la misma pregunta no tengo originalidad ¿cuál es el primer plato de su infancia que usted recuerda con emoción y cariño? usted sabe que a los periodistas no nos gusta la pregunta olvidé de decir que hace dos semanas estoy muy contento por una vez voy a entrevistar a ese señor Vargas bueno la verdad es que todos recordamos un primer plato es una cosa maravillosa justamente la cocina materna en mi caso de abuela yo me griego una abuelita este monotemáticamente en realidad el tema es puré de papas con arroz huevo frito y plátano lo de el diálogo sin menos no interviene está casi la naturaleza ordenando ¿cuándo fue la primera vez que usted cocinó? bueno muy temprano en realidad porque yo estaba pegado siempre a la cocina de mi abuela entonces yo recuerdo pues haber hecho sopa y pillas por ejemplo que es una friturita ariquipeña de zapallo muy temprana de edad otra cosa maravillosa que hasta ahora recuerdo no sé por qué pero a mí la caigua me parece extraordinaria la caigua es lo que realmente me sonyuga esos son algunos de los platos básicos todos tienen una gran sencillez después en realidad es que uno se huele sofisticado y vicioso con los años y no solo por la comida creo que es un punto es un punto en común en los tres invitados que le gustan las cosas sencillas pero pero buenas ricas eso me parece un punto común entre nuestros tres invitados cuál es su condimento preferido condimento preferido no sé si se dice especie o condimento entonces como quieras el ají el ají y por qué porque es una maravilla hay cantidades de ajíces este yo he probado de todas partes del mundo en realidad el ají miren que México vaya que se las trae hay 400 variedades de de chile a propósito de eso les voy a contar a otras negras entonces es un restaurante famoso que ya creo que ha desaparecido yo he vivido 5 años en México se llama El Prendes donde iba pues Octavio Paz en fin estuvo Rivera famosísimo y entonces este llegó un gringo y el gringo le dijo qué cosa hay entonces el doctor le dijo a chile así a chile así a chile así no sé qué bueno hágame algo que no tenga chile eso no puede ser usted está aquí en Emprendes pero algo que sea muy sencillo que no tenga chile mira el gringo ¿para qué has venido entonces? bueno los chiles los ajíces peorones son extraordinarios porque además a diferencia del caso mexicano tenemos tres tipos de ajíces de Acosta de Sierra y de Sierra que son extraordinarios bueno ya los volviendo al tema felicitante y amoroso los ajíces de la selva son extraordinarios son un canto victorioso de amor también así tenemos que probar y se puede mezclar con la receta del tormento de amor una receta nueva ¿no? ¿y cuál es el plato que usted mejor prepara? uff eso es complicado porque ese se mezcla con el otro que seguramente me pregunta para hacer el amor cuál es el mejor plato yo muero por la parihuela yo muero por la parihuela creo que son los platos más extraordinarios y sinceramente yo hago unas parihuelas monumentales que son enemigas de la economía que terminan con todos los comensales primero con un dulce sueño y después por supuesto un arrebato que no puedo describir una última pregunta porque no tenemos mucho tiempo y no voy a abusar de la suerte que tengo de entrevistar al centro de Vargas es la última pregunta ¿qué lugar ha ocupado la gastronomía en su existencia y en su filosofía de vida? usted tiene una hora para sí bueno muchísima por lo mismo que desde muy temprano tiempo yo cocinaba luego en realidad he viajado mucho y desgraciadamente a pesar de lo que todo el mundo me decía que yo tengo buena voz las rancheras me salían espantosas o sea no tenía manera de cantar no podía cantar no tocaba guitarra no bailaba y cómo enamoraba cocinaba desde siempre ya todas mis conquistas amorosas han sido con cocinar la cocina del lugar con la cual la chica quedaba sorprendida así que sobre eso podríamos hablar gracias 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 y va a presentarla en la alianza francesa es un show muchísimas gracias a todos ustedes tres simplemente celebrando el año internacional de la finua y para agradecerles por su brillante contribución en este debate permítanme ofrecerles dos recetarios gourmet no sé si usted lo tiene quizás sí pero yo lo tengo cumpleaños cumpleaños un aniversario un rendezvous de la alianza francesa joyeux anniversario también un aniversario un aniversario con la alianza francesa Gracias por ver el video.